Oye encanto, yo quiero decirles que estoy orgulloso de esa nación Como quisiera poder yo servirles porque lo llevo en el corazón De tanto quererle me puse a escribirle esta bonita y hermosa canción A ese país que es México hermoso, de gente amable, de buen corazón Por fin lo logramos y fue asombroso, la gente acudiendo a la votación Con eso esperamos el cambio grandioso y así terminar con la corrupción Señor elegido para presidente, el licenciado López Obrador De aquí le decimos, no más influyentes, será tu trabajo y hacerlo mejor Velar por el pueblo y toda su gente y que se acabe todo ese dolor Solo te pedimos que cumplas lo hablado y no sean promesas como los demás Porque lucharemos junto a su lado y nunca daremos un paso para atrás Pues no serán fácil los años que vienen, pero ya juntos se van a lograr Los que votamos estamos conscientes de que tenemos que trabajar Nunca te olvides de toda esa gente que con su voto te hizo ganar Ya muchos años que hemos sufrido, ya nuestra vida queremos cambiar